Cerca de la medianoche del sábado se registró un ataque incendiario en contra de una vivienda propiedad de la familia Schmalfeld en un predio ubicado en el camino que une Victoria con Curacautín. La edificación sin moradores y sin uso habitacional desde hace ya cinco años resultó completamente destruida por las llamas. Ningún grupo se atribuyó el ataque, sin embargo, en la entrada del predio se habían instalado banderas, habiendo recibido al dueño del predio amenazas anteriormente. La casa se está quemando, está abrazada en llamas, así que ahí venimos para acá, claro, estaban caiendo los palos ya, y de ahí llamamos al bombero porque el juego estaba yendo para el bosque de los eucaliptos. ¿Pero han tenido iguales problemas con gente por acá de los alrededores? Eso sí, eso sí, sí. Han hecho daño. Pero uno no sabe quién son las personas que hacen daño. Tras lo sucedido se inició un vasto operativo policial en el sector para intentar dar con los autores de este hecho, sin arrojar resultados positivos hasta cerrada la presente edición. En tanto, 27 horas después, se producía un nuevo ataque, esta vez en las cercanías de la comuna de Galvarino, y que afectó a la empresa agroforestal Pumalal, siendo destruidas por completo seis maquinarias, tres skidder, un trineumático y dos excavadoras, y quedando con daños producto de acelerantes y disparos de bala, otras ocho. El cuidador de este predio refiere que aproximadamente a esa hora habría visto la silueta de un sujeto que efectuó algunos disparos en el lugar. Por supuesto que él, temiendo por su vida y una reacción lógica, se ocultó hasta que duró esta situación. No obstante ello, la dinámica del lugar, del sitio de suceso, de las evidencias que se están periciando en este minuto, que se están recogiendo, en fin, del estudio que se está haciendo en el lugar, dan a entender de que se trataría de más de un sujeto que habría actuado en el lugar. Un actuar que sorprendió al cuidador del recinto junto a su señora y dos hijas, quienes se escondieron en un terreno colindante atemorizados por lo que les podría pasar. Durante la mañana, el gobernador de Cautín se apersonó en el lugar, confirmando la adjudicación de la CAMA en este nuevo ataque a través de panfletos encontrados y señalando que se interpondrán este martes las querellas respectivas contra quienes resultan responsables. Son hechos, sin duda, tremendamente lamentables para nuestra región de la Araucanía. Habíamos comenzado a tener algo de calma y, en el fondo, estas son personas que no tienen idea del daño que puede generar causar no solamente a empresarios, sino también a personas que están acá mismo en el lugar. Todos ellos son trabajadores, son una veintena de familias que quedan sin su fuente de trabajo. Efectivamente, eso nos corresponde por ley y hay que presentar una querella por parte de Intendencia. Querella que se sumará a la que presentarán producto de otro ataque ocurrido horas antes en la comuna de Galvarino, donde resultaron destruidos una bodega y dos tractores, hecho con el cual suman tres los ataques incendiarios ocurridos en las últimas 27 horas en la región de la Araucanía.